Oh Señor, dame una canción para Vicente de Paol Una que pueda transmitir la gran urgencia del amor Lo imperativo de servir a los más pobres de los pobres Y el fuego abrasador por predicarles la verdad Hoy celebramos el domingo, el día del Señor resucitado Y con especial gozo en esta casa porque es también 27 de septiembre La fiesta de Vicente de Paol Con alegría acogemos al señor obispo don Manuel Que quiere hacer junto con don Juan José Celebrar esta Eucaristía en un día tan entrañable para esta casa Gracias don Manuel por su visita Toda la familia licenciana queremos beber del carisma de San Vicente Su fuente fue Cristo que alimentó un gran amor creativo Y ahudar hacia los pobres y los necesitados San Vicente de Paol fue la persona que se dejó llevar por Dios Que vivió el Evangelio Que pudo hacer grandes cosas sin pensar que las realizaba él Señor la tierra gime de miseria y desgracia Y el egoísmo infecta el corazón de los hombres Cada vez hay más pobre señor Cada vez más Y hace más falta el corazón de San Vicente de Paol Señor la tierra gime de miseria y desgracia En primer lugar nos dice que tenemos que ser tolerantes Hoy el señor nos dice que dejemos también que el bien se manifieste En los que no son de nuestro grupo, no son de los míos En un mundo como el nuestro que es muy plural en todo La tolerancia es una virtud fundamental para la convivencia La segunda consigna que se nos da en el Evangelio es Que no escandalicemos Y sobre todo nuestro escándalo se produce Cuando no somos consecuentes con nuestra manera de pensar O con nuestra fe Y por último La tercera consigna que nos da el señor hoy en el Evangelio Es que tenemos que ser radicales A la hora de optar por el reino de Dios Queremos hacer compatible El estar en el mundo El pensar como el mundo El tener los mismos planteamientos que tiene todo el mundo Para no desentonar y que no nos señalen con el dedo Y por otra parte queremos ser discípulos fieles de Jesús Y eso no es compatible San Vicente se tomó muy en serio la caridad Y la caridad vivida desde el amor de Dios Él decía a las hijas de la caridad Que no tienen que tener clausura Como las monjas de su tiempo Sino que tenían que La clausura para las hijas de la caridad Tienen que ser las calles de la ciudad Más falta el corazón de San Vicente de Pau Danos Señor el corazón De San Vicente de Pau Danos Señor el corazón De San Vicente de Pau Danos Señor el corazón De San Vicente de Pau ¡Vamos!